Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Les doy la bienvenida a una nueva cápsula de divulgación física. Esta consiste, obviamente, en la materia que estamos pasando esta semana, y en todo este semestre hemos estado viendo el mismo objetivo, que son trabajar las habilidades como dicen básicas. Así que es muy importante que trabajemos en estos ejercicios, porque es importante trabajar, ¿cierto? Lo que es la motricidad, ya sea de locomoción, de manipulación, de estabilidad, que son habilidades importantes que son para nuestro crecimiento, en este caso para los niños que están en una etapa de crecimiento. Es importante que nosotros la trabajemos, ¿cierto? Usted en su casita también la pueda trabajar para seguir trabajando esas habilidades motricas, ¿ya? Así que el día de hoy vamos a hacer un circuito, consiste en tres estaciones, una de locomoción, ¿cierto? De estabilidad y también de manipulación, ¿ya? Vamos a trabajar las tres de distintas maneras y distintos ejercicios, ¿cierto? De manera lúdica, ¿ya? Así que lo primero que vamos a hacer, vamos a comenzar con la movilidad articular, que es importante, ¿ya? Y vamos a empezar moviendo nuestro pie derecho, ¿ya? Lo empezamos moviendo, ¿cierto? Hacia afuera, es muy importante regresar con la movilidad articular, ¿cierto? Hacia afuera, hacia adentro, vamos con nuestro pie izquierdo ahora, lo mismo. Hacemos la movilidad articular, hacia afuera, hacia adentro, vamos con las rodillas, bajamos una, dos, tres veces, vamos con la cadera ahora, lo mismo, el círculo, necesitamos hacerla ocho veces, ¿cierto? Una a cada lado, excelente, vamos con los bracitos ahora, hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados, eso es, muy bien, y por último vamos con la articulación del cuello, el círculo, despacito, para empezar a activar ya nuestras articulaciones, ¿ya? Eso, muy bien, excelente. Entonces, ya tenemos, ¿cierto? La movilidad articular, y ahora vamos a hacer un calentamiento. Le voy a explicar los materiales que tengo yo acá. Usted allá los puede reemplazar por las siguientes cosas. Por ejemplo, yo tengo una cuerda, acá. Esa cuerda, usted la puede reemplazar por ropa, ¿cierto? Hace una tirita larga, de coleras, toallas, lo que usted quiera, ¿ya? Acá tengo unas vallas, y yo tengo que saltar. Entonces, acá usted puede colocar algunas cajas que tenga, cajitas de zapatos, libros, ¿ya? La idea es que puede ser un obstáculo. Y por último, acá tengo lentejas con una pelota de tenis. En este caso, la lenteja usted la puede reemplazar por cuadernos, por libros, y la pelotita de tenis por una pelotita de papel. Súper simple, nada difícil que no podamos encontrar en la casa. Así que vamos a empezar con un calentamiento, y el calentamiento va a ser pasar por todas las estaciones, ¿ya? O sea, primera parte, vamos a empezar con la unidad de la cuerda, luego vamos a saltar, pie junto, luego pasamos el zigzag. Y luego volvemos a repetir la estabilidad, ¿ya? Vamos a pasar por cuatro veces, ¿ya? Voy, salto, y acá, entre medio de la lentejas. Y vuelvo a pasar nuevamente en el zigzag, ¿ya? Tengo que hacerlo cuatro veces todo el circuito, ¿ya? Para entrar en calor y ya ir reconociendo las estaciones que vamos a utilizar, ¿ya? Eso también es importante para que usted lo sepa. Hacemos un calentamiento dentro de lo que vamos a hacer en el desarrollo para que ya vayamos reconociendo lo que vamos a trabajar a continuación, ¿ya? Entonces, luego del calentamiento, nos vamos directamente a cada una de las estaciones en específico. Vamos a empezar primero con la de lanzamiento, manipulación, ¿ya? Ustedes pueden ver que tengo tres. Una, dos y tres. Y acá al fondo, tengo un recipiente, ¿ya? Y la idea es que yo vaya achuntándole al recipiente que tengo ahí al fondo. Empiezo con la más fácil, después paso al segundo nivel, y luego paso al tercer nivel. Obviamente, si la achunto, voy bajando de nivel. Entonces, lanzamiento primero, voy hasta aquí, hasta que la achunte. Puedo buscarla, me devuelvo. ¿Ya? Entonces, mi recipiente es más chiquitito, así que va a ser más complicado, pero cuando yo la achunte, paso al segundo nivel, ¿ya? Ahí sí, vamos a estar así, ¿ya? Y después, si la achunto, paso al tercer, ¿ya? Ese es la primera actividad. Usted lo puede repetir la vez que usted quiera, ¿ya? Primer, segundo y tercer nivel, ¿ya? Esa es la primera actuación. Lanzamiento y manipulación. Segunda estación. Salto a pie junto. Salto a pie junto. Y me devuelvo caminando. Una, dos, tres. Y me devuelvo caminando. Acá trabajamos lo que es la locomoción y la estabilidad. Voy nuevamente. Salto. Acá es importante que el salto sea a pie junto, ¿ya? Es muy importante eso. Y eso lo tengo que repetir por diez veces. Salto diez veces, me devuelvo, ¿ya? Caminando. Y por último, paso acá a la cuerda. Acá voy a trabajar estabilidad. Voy manteniendo el equilibrio por el centro de la cuerda. ¿Ya? Ida y vuelta. Ida y vuelta. Trabajo lo que es mi estabilidad y equilibrio. ¿Ya? Eso también lo tengo que realizar por diez veces. Ida y vuelta. Una, ¿ya? Diez veces entonces tengo que realizar cada estación. Lanzamiento. Salto. Y me desplazo. Y acá el desplazamiento siento sobre la cuerda. Que trabajo la estabilidad. ¿Ya? Y después tiene que volver a repetir el circuito por cuatro veces. O sea, después de terminar en la cuerda, vuelvo a hacer el lanzamiento. ¿Ya? Vuelvo a hacer el lanzamiento. Y después hago los saltos. ¿Ya? Hago los diez saltos nuevamente y sigo con la cuerda. Acá, por ejemplo, con la cuerda podemos hacerle algunas curvas. Para que se vaya complicando un poquito el trayecto en la cuerda. Voy avanzando. Y tengo que ir doblando. ¿Ya? Ahí va a depender si le cuesta mucho o le cuesta poco. ¿Ya? Lo mismo, por ejemplo, va en las lentejas. Si usted quiere, por ejemplo, las puede colocar más lejos. ¿Ya? Pero la idea es que usted va a ser un poquito más fácil con las pelotitas de papel. Y el recipiente ahí al fondo puede ser una caja de zapatos. Una olla. Ahí lo que usted tenga. Lo importante es que trabajemos, ¿cierto? Lo que son nuestras habilidades motrices en base. ¿Ya? Ahora, recuerden, lanzamiento con la pelotita. Salto a pie junto. Tengo la cuerda de estabilidad. Y esto, circuito, tengo que repetirlo por cuatro veces. ¿Ya? Así que espero que lo puedan realizar de la mejor forma posible para seguir trabajando lo que son las habilidades motrices en base. ¿Ya? Lo otro es que desde la próxima semana ya vamos a comenzar nuevamente con las clases online. Así que esta sería ya la última cápsula que tendríamos con ustedes. ¿Ya? Así que espero que puedan estar motivados para que la próxima semana podamos volver con las clases online. Y poder ir trabajando ahí, ¿cierto? Un poquito con ustedes en la casita. ¿Ya? Así que ahora vamos a terminar por una elongación final. Luego de haber hecho esto, obviamente, ¿ya? Yo no lo hice porque si no el video va a durar mucho. Entonces, ustedes luego de haber terminado esto, ya pueden hacer, ¿cierto? Su elongación final. ¿Ya? Usted le va colocando pausa el video para que lo vayan realizando de buena manera. ¿Ya? Eso es importante que ustedes lo sepan. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a terminar con una elongación final. Separamos las piernas. Y vamos a ir abajo. Ocho veces. Aguanto en esta posición con las piernas separadas. Luego de hacer ocho tiempos, me voy a inclinar hacia la pierna derecha. Lo mismo. Ocho segundos. Luego de los ocho segundos, paso a la pierna izquierda. ¿Ya? Lo mismo. Después suelto un poquito junto a las piernas. Voy abajo. Ocho tiempos también. Luego de eso, ya suelto un poquito, voy a la parte superior, a los bracitos. Extiendo uno y el otro por abajo. Ocho segundos también. Voy contando ahí. Acá lo mismo. Ocho segundos. ¿Ya? Y ahí hacemos una elongación completa de todo nuestro cuerpo. Repito, yo lo hago todo esto rápido para que la cápsula no dure mucho. ¿Ya? Los cambios. Si la cápsula dura poquito, la idea es que ustedes mantengan su concentración. Ya viendo este video. Usted le va colocando pausa y va viendo todo ahí los ejercicios que tú tienes que hacer. ¿Ya? Así que espero que puedan realizar el video de buena manera. Nos estaremos viendo pronto, ¿cierto? En una clase vivo y en directo. Así que nos vemos. Que estén muy bien. Y a motivarse. Hacer ejercicio en casita. Tomar agüita, ¿cierto? Moverse. Motivarse. Recuerden que están las otras cápsulas también anteriores. También las pueden volver a realizar. No hay ningún problema. Así que ahí ustedes pueden ir combinando algunos ejercicios de las cápsulas anteriores con la tuitía. Ahí es a libre elección. ¿Ya? Así que que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.